Hola que tal, espero oyesen excelente y bueno hoy les traigo la canción de Decidiste dejarme de sin bandera bueno esta canción ya es algo viejita y pues la verdad esta es una bonita canción y pues la voy a tratar de resumir bastante porque realmente se repite varias cosas del coro y pues me voy a saltar hacia una variación al final bueno vamos a comenzar con la introducción que es sencillita vamos a estar arpegiando estos siguientes acordes lo que viene siendo Do menor La sostenido mayor y vamos a acabar aquí en Fa ok, entonces vamos a ir arpegiando cada uno de ellos de esta manera ok, acabamos aquí en Fa tocando los dos juntos ok, no es mucho no es muy complicado ok, ahora en la mano izquierda pues simplemente vamos a estar ah, y acabando vamos a hacer este adorno para regresar e iniciar otra vez ok, ese es el adorno que vamos a estar usando y este, aquí en la mano izquierda nos vamos a tocar Do La sostenido La y ahí vamos a acabar, ok entonces quedaría así ok, con ambas manos y volvemos a repetir ahora nos bajamos nos bajamos una octava y vamos a tocar acá ok, así de esa manera ok ahí va otra vez ok, esa sería la introducción e iniciamos con el verso de esta manera entrando así me envenenaste en silencio se fue mi aire detrás de ti me arrebataste del suelo tiraste y me rompí ok, vamos a llevar los siguientes acordes vamos a llevar lo que viene siendo este Re sostenido mayor después Fa y Sol menor, ok y vamos a estar repitiendo esos tres acordes se fue mi aire detrás de ti me envenenaste hasta la tiraste ok tiraste y me rompí esto lo que estoy haciendo lo tienen que hacer más abajo, ok yo lo hago aquí porque estoy más cómodo pero es más abajo y ahora y fue una bomba de tiempo y y hasta el precoro pero después del incendio de nuevo ¿quieres tenerlo? ¿o qué quedó de mí? ok en el precoro vamos a tocar Re sostenido mayor después nos pasamos a Fa después nos subimos a Fa sostenido mayor y después nos pasamos acá a lo que viene siendo Sol mayor, ok Sol sostenido mayor empezaría el coro tú decidiste dejarme tú disparaste primero y se te ocurra acercarme no te lo amo ni quiero nada más de ti y aunque tu recuerdo arde no voy a caer no voy a caer otra vez llegaste tarde ok bien en el coro vamos a usar los siguientes acordes vamos a usar Do sostenido mayor después vamos a usar un Fa menor después un Sol sostenido menor cuidado aquí eh porque aquí primero tocamos un Sol sostenido menor y ya cuando dice y nada más de ti vamos a tocar al final un Sol sostenido mayor ok para que no se confundan pero este es menor y bajamos a Fa sostenido mayor repetimos el círculo otra vez ni se te ocurra acercarme no te lo amo ni quiero ahí cuidado eh y ahora nos pasamos acá a Re menor Re sostenido menor y nada más de ti ok aunque tu recuerdo ahí Do sostenido mayor y ahora sí Do arde Sol sostenido mayor ok repetimos no voy a caer otra vez llegaste tarde y volvemos al 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 verso ok y no es cuestión de egoísmo ok bien ahora me voy a saltar ya a donde a donde dice otra vez llegaste tarde al final la vida pone a cada quien en su lugar eso es lo que tratas cuando pasa de el fuego tú decidiste dejarme tú disparaste primero ahora bueno en esa parte vamos a tocar al final la vida vamos a tocar Re sostenido menor pone a cada quien Do sostenido mayor y después en su lugar y volvemos a repetir lo mismo eso es lo que pasa cuando tratas de jugar de fuego y ahora entramos otra vez al coro con unas variaciones estas son las que decía tú decidiste dejarme tú disparaste primero ahora en esa parte vamos a tocar tú decidiste vamos a tocar Do sostenido mayor te dejarme ahí un Si mayor tocamos Si mayor y el bajeo hacemos esto fíjense bien Si Do sostenido y Re sostenido y tocamos acá Re sostenido menor ok tocamos Re sostenido menor y fíjense bien el bajo lo que hace ahora nos pasamos a Fa sostenido mayor ok y repetimos ni se te ocurra ser caro pero ya como la estábamos tocando antes ok no te perdono ni quiero ni nada más de ti aunque tu recuerdo arde bueno ya me voy a saltar al final porque esto lo debo repetir otra vez llegaste tarde final bien en el final vamos a ir descendiendo de la octava más alta a la más baja ok de lo más agudo a lo más bajo haciendo lo mismo ok el mismo el mismo patrón vamos a iniciar aquí ok así de esa manera ok esta sería la primera parte ahora para entrar a la otra parte iniciamos aquí igual ok y en el final hasta acá abajo y terminamos ahí en sol sostenido ok y bueno pues esto sería la canción espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video